Suaga, billete, lo que tú no tienes Te gusta frontear con lo que tú no tienes Eso en mi tierra se llama infeliz Copiando de artistas que no son de aquí Compara cualquiera su estilo y el mío O compara si quiere tu estilo y el mío Yo sigo subiendo, tú sigues bajando Pana mío, mientras que tú duermes yo sigo currando Nunca me verás mendigando el respeto Mencionar residenciales, mucho menos en los guetos Yo soy como soy, nunca voy a cambiar Si no fuese quien soy, no sería original Los haters hablando en la esquina de mí Con tono agresivo, pero consumiendo mi flow Bajo tu block y me quedo con todo Rápido te formuleo, te tiro de plomo No te dejes que llegue el estribillo Me encanta el corillo que viene detrás Porque todo lo que digo es verdad Todo lo que digo es verdad Vamos Tu ropa no me dice nada Tus letras no me dicen nada Tus joyas no me dicen nada Que tú eres falso bro Se te nota en la vida Dale Yo soy todo lo que tú quieras Vamos Yo soy todo lo que tú quieras Menos Menos lo que eres tú Menos lo que eres tú Yo soy todo lo que tú quieras Yo soy todo lo que tú quieras Menos lo que eres tú Menos lo que eres tú ¿Cómo? Su haga billete y lo que tú no tienes Lo que tú no tienes Te gusta frontear con lo que tú no tienes Eso es mi tierra, se llama infeliz Copiando de artistas que no son de aquí Vamos Tu sorriso amiga Las dos me conocen Las dos me conocen En tu barrio mi pana Todos me conocen Se sabe mi nombre De donde yo vengo Sin conocer a tu gente Me gana el respeto Yeah En la disco siempre estoy parado En lo oscuro Yeah Siempre activado con mi gente Cerrado Yeah No quiero esa gente Medioca a mi lado Yeah Te saludan y luego critican callao Jenny lo sabe Le meto cabrón Te meto todo esto Y entra sin condón Pa' ti no hay perdón Mejor que te perdone Dios Yo no soy quien pa' juzgarte Pero puedo poner la mano en el fuego Pa' hacer esta música Tú no naciste Lo tuyo es un chiste Y lo sabes campeón Nadie se cree Tú posees mazón Tu ropa no me dice nada ¿Qué? Tus letras no me dicen nada ¿Qué más? ¿Qué más? Tus joyas no me dicen nada Que tú eres falso, bro Se te nota en la vida ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy todo lo que tú quieras Yo soy todo lo que tú quieras Menos lo que eres tú Oye Menos lo que eres tú Yo soy todo lo que tú quieras Yo soy todo lo que tú quieras Menos lo que eres tú 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video